El Grupo de Investigación Comunes y el Plan de Estudios de Comunicación Social de la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña tuvieron a bien invitar a SUCAP TV San Jorge. El objetivo de las exponencias es destacar las actividades que hacen las entidades y organismos más importantes de la región en cuanto al PRO de desarrollo y basado en los temas comunicacionales. Inicialmente vamos a presentar un video en el que queremos destacar la forma como hemos visibilizado las problemáticas del municipio de Ocaña y de la región del Catatumbo con el fin de generar políticas públicas de cambio, algo que se ha logrado a través de este medio de comunicación. Asimismo pues estamos en la disposición de resolver las inquietudes de todos los estudiantes y asistentes de comunicación social que tengan a bien hacernos porque definitivamente lo que se trata es de compartir los conocimientos que tenemos y también la experiencia que hemos realizado a través de nuestro trabajo periodístico dirigido a las comunidades. Es importante que los estudiantes conozcan la región y la dinámica que se mueve en ella en todos los aspectos, en lo económico, en materia de días y salud. Porque precisamente ellos pueden hacer un trabajo como profesionales también en pro del desarrollo de la zona del Catatumbo y para esto deben de prepararse desde que son estudiantes, leer sobre la historia del Catatumbo, acudir a la memoria histórica que hay de la región y también por supuesto hacer parte como espectadores, como practicantes de esta empresa de comunicaciones comunitaria porque aquí también sirve de laboratorio para que ellos aprendan y conozcan la región y más adelante pues apliquen esos conocimientos en beneficio de la gente. La actividad donde también participan otras entidades invitadas junto con Azucat TV San Jorge se realizará este viernes 17 de mayo a las 8 de la mañana en la Escuela de Bellas Artes Jorge Pacheco Quintero.